Música Estamos aquí en la comunidad de... Más allá de Navarrete La parroquia Nuestra Señora de Pátima Creo que esto pertenece a Maizai, Maizalo Aquí en Navarrete, pertenece a Navarrete, Maizalo Con el Padre, no recuerdo el nombre Que le invitó a Juan a que viniésemos a cantar una misa de adoración Que vamos a tomarnos un cafecito En lo que es la hora de comenzar la misa de adoración Parece un poco San José de las Matas aquí Música 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 Música